Él es así, pero no sé por qué él es así, tampoco ustedes tienen que aceptarlo, que tienen que hacer todo lo que él haga. Él tiene bien puertas para estar aquí. Sí, sí, sí. No le costaba nada, solo un ejemplo, hablar con ella y decir, disculpame y mañana chiviarse. Sí. Y ya me lo hubiéramos acabado después. O sea, hay que ser sincero. Pero es una cara como macho bien feliz. Pero piense bien las cosas porque si se macho así de la nada. De igual manera lo vamos, señora. Está ok, que eso es verdad. No le dé el gusto al ciclo, a mí. No le dé el gusto. A la norma. A la norma. Mira, pues, le voy a tomar la palabra a lo que están diciendo. Ciertamente lo que usted está diciendo y lo que están diciendo está bien. Pero dígame, si yo sigo acá, ellos todos van a sentir que yo no les caigo bien. Entonces, ¿para qué? Yo insistí. Yo no le caigo bien a nadie. Yo no le caigo bien a nadie. Yo no le caigo bien a nadie. Aunque mire, aunque no me quieran soportar aquí, aquí no. Ay, le caemos bien. Yo no le caigo bien, yo. Ay, no te caigo bien. Ay, no te caigo bien. Ay, no te caigo bien. Ay, no me digo yo. Ay, no te caigo bien. Aa, serenado, que te amo. aquí, es como cuando a uno le cae hay aire y le cae algo en el ojo a uno y si uno no se lo saca, le molesta igual es uno, si uno ve que a unas personas no les cae bien y uno sigue entonces guarda su distancia con ellos así de fácil como le dije yo en la mañana cuando estaba comiendo me dijo usted, te voy a esperar para que vayamos a trabajar no, le dije yo, aquí cada quien va a trabajar por su cuenta por su cuenta, el pellejo le dije por su pauta es un trabajo si, eso también, cada quien aquí eso es lo que yo siento yo creo que aquí en esta reunión veo que la única que no le quieren aquí es la chiclín y la norma de ahí los demás de ahí, mire a quien más haya visto ni la Alejandra que se sintió ofendida, ni la hueva que se sintió ofendida, aceptaron su disculpa y dicen todo tranquilo, solo mejoremos en su aspecto de ahí las demás que le tiraban piedra no, me la chiclín y fueron las únicas mire, mire, mire ni la jenny que la jenny no ha dicho nada en contra suya no yo claramente lo que me molesta de él encimoso, encimoso pero es que yo no le, o sea si le hablo se pone todo a joderme entonces para que mejor evitar eso no le digo ni la palabra y no quiero ni que me la diría porque pero 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 conforme el tiempo vaya pasando y y y se va a ir acostumbrando tanto a como es ella y y y usted con ella y ella con usted que puede llegar a tener una conversación como Pululo que la friega y y todo tranquilo pues todo a veces la hayo enojado pero le digo ay mi niña linda que que le digo a Pululo deje Pululo ahorita no porque no ando de un le da una gran bendición ahorita no después si ahorita no papi le dice después porque con yo me doy a la broma con el diablo me doy a la broma con calza con chile con todos los en resumida cuenta Giovanni cuenta con el apoyo la mayoría pero como se lo dije temprano al final la decisión es meramente suya si tiene una parte de mujeres que lo apoyan también si la mayoría de mujeres la apoyan si como le digo aquí claramente se ha visto que la chicle las normas son las únicas que le han tirado la mayoría manda siempre si a usted le cae mal aquí Giovanni la verdad decí la verdad pues no va la verdad madre le cae mal o le cae bien vaya mamá son verdes 50 50 50 a mí también mire mire la chicle mire 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 que cree que vino a decir que cree que vino a decir la chicle ahorita me vino a decir mire por qué le ruega tanto me dijo déjalo que vaya me dijo imagina Giovanni imagina usted no le diga no le diga eso porque se la va a creer como quien dice no le funciona bien la mente mire como le dije a usted yo lo católogo a usted a una persona muy inteligente si para la edad que tiene muy inteligente rígalo pero cuando viene otra personita y le dice algo mira aquí se queda ahuevadita se queda cuando hola dice la alejandra hola como le diga yo lo católogo usted es una persona inteligente muy inteligente lo que le falta tal vez es un poquito de análisis análisis de cómo poder tratar a quien de una manera y a quien de otra manera porque uno al ver a una persona uno automáticamente analiza y dice con este puede bromear con esto no puede bromear ajá exactamente él va a ir notando el comportamiento de cada uno como somos pero usted tiene que seguir la pauta o sea no insistir 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 porque yo soy amable y porque yo soy atento voy a seguir insistiéndole a todas las personas porque yo soy así usted ya vio de que si a uno no le gusta que sean así déjenla y si ve que va cargada mételo a zancadilla mejor como la norma yo bromeo pero yo sé que puedo bromear y yo he bromeado con todos ajá ¿me entiendes? y yo no pero 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 le han dado la pauta le han dado la pauta exacto me han aceptado como la broma ¿me entiendes? o sea que yo no entiendo ni un gestapo al contrario más me vacilan ¿me entiendes? ajá el mundo el mundo el mundo llevó preguntándome la mujer delba bien serio ¿me dice a qué hora? mi bebé me dice esperate calmate entonces me dice no ha visto a mi esposa no un hombre bien cholo la llevaba allá ya iba buscándola ajá bueno la salida de español pero el primer de todo lo que dice tiene razón porque es igual como yo bromeo con gasa se fijan como bromeo con gasa obviamente no voy a bromear así con el demás ni con el seco bromeo así como bromeo con gasa prácticamente sé con quién voy a bromear sé con qué más y Giovanni puede que bueno si usted decide que en un futuro usted logre una relación así bastante cercana con cualquiera de ellas pero eso se va ganando poco a poco o sea tanto una persona como la trata a usted y usted a ella o sea vaya yo por ejemplo bromeo con muchas aquí porque me han dado la pauta pero por ejemplo la hueva bastante seria yo con ella no bromeo mucho o sea yo sé lo que le puedo decir a ella lo que no le puedo decir a ella o a la Johanna o a la Mona pero en cambio con la Bessy la chiclina la Nayeli son las con las que más bromeo o la Alejandra pero porque pues sí yo sé con quiénes con cada quien con cada quien bromeo diferente hasta conmigo o sea ajá exacto sí sí es que sí o sea con cada quien bromeo diferente con cada quien con cada quien bromeo diferente hasta con los hombres pues o sea con Armando yo sé hasta dónde puedo llegar con Pei con la Garza con el Diablo con Nano sé que lo puedo fregar de todos lados y por donde sea con pollo o sea con pollo poco bromeo y en los videos lo acabo pero pues sí va este normal en los videos pero ya fuera de video con pollo yo no bromeo así broma de marica aquí marica allá como con la Garza Armando o Nano o Sugar y así entonces uno 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 va va viendo quítate Nano uno uno va viendo y uno va catalogando y uno va entendiendo que con quién se puede con quién no se puede pero eso el tiempo se lo va dando uno o sea al principio es mejor llegar acá y darse el respeto y ya después poco a poco ver y poco a poco se va agarrando confianza no no se va agarrando confianza y lo que usted dijo también si ya se queda hasta un ejemplo más allá fue una relación muy bonita con la Jenny y ahora amistad una buena amistad amigo quien me gustaría que tuviera una buena relación es con la Norma me gustaría verla sí pero está con la Norma mira la Norma cena lleva cena 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 entonces porque ya se va a acabar la batería ajá ojo qué punto muy importante no referente a referente a lo que hace ella ella no se puede analizar el que lleva para la misma edad ajá exacto en cierto punto uno tiene que ponerse en el lugar de la persona exacto porque así como dijeron de que él no es igual que nosotros de jóvenes nosotros tenemos que respetarlo a él como mayor exacto exacto el que le dice que traje el cortidito para los panes de ahora mire pululo mire pululo a mí esos ratitos me caen mal pero lo respeto al señor es que aquí tienen que tener un sistema todo el mundo tiene lo que de la misma yo nunca me han visto que he venido aquí pegándole pastas a los chuchos que pegándole pero mire algo que está diciendo pululo esos perros lo maltratan pero por qué lo maltratan porque son mis empalagosos esos perritos llegan le lamen le quieren parar y por qué lo maltrata la chicle la bésil la nayeli por qué por empalagoso a patadas cuando ellos llegan y le quieren dar pero no voy a hacer las normas que llegan a hablar lenguas porque ahí ay son los primeros que me hagan a la gente no es broma ¿verdad Alejandra? bueno bichas ya para terminar un abrazo grupal aquí para el maitrón mire ve mire la norma es la última que se quedó aquí mira ve la norma de chicle que se salga quítela quítela ay 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 cama la chicle también quiere ya un beso un beso la norma de chicle que se abracen entre ellos y que digan no lo logramos bueno entonces hasta acá llegamos porque se acaba ya la eso que era cosa es que era culebra se acaban las baterías en el teléfono y a ver cómo termina este cuento nos vemos la próxima adiós 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 todo fue show no creo nada dígan que show son las tres de la noche y hay que limpiar y barrer todo pero les haya gustado esta fue una más de nuestras actuaciones un gusto por cierto no lo logramos dice con razón con razón que la norma y la deis y solo haciendo tiktok pasaban antes y son tal para el cual ustedes domen mire no es nada esa que andaban allí así no es nada esa cosita que andaban así esta esta ay que chau